Estamos trabajando en disminuir también las cuestiones de las extorsiones, los robos, todo eso, ¿no? Y cualquier mala práctica que tenga los elementos, se platica con ellos. Había muchas denuncias también de extorsiones, de robo, por lo que son la... por robo de parte de los elementos, ¿no? Ha habido meses, febrero no tuvo ninguna denuncia, no ha habido denuncia. Ahora, lo que son los carnaval, sí se encuentran algunas que otras que se están investigando. Asuntos internos inicia de oficio, usted dice, ¿sabe que el policía me quitó esto? Inicia de oficio, pero se necesita ratificarla. Si no la ratifica, pues hay una violación. Ah, que le quitaron dinero, que cualquier cosa, que los tránsitos, que la policía, que me quitaron 100 pesos, que 200 pesos, lo dicen, pero no lo ratifican.